¡Oh! 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 Me gusta salir a enloquecer, me voy a enloquecer, y cuando el día termine, no sé si la voy a ver. Toqué en otro traje boxeador pa' tanto calor que quema. Y ese gatito que te quiera pa' llevar, y ese gatito que tú tienes traje a mejor chiquitito que queda. No sé poder salir con el sol y de una y así pone morкela. No. y ese gatito que tú tienes traje a mejor chiquitito de tela. No sé que me da gol de una, yo ese gatito que tú tienes traje a mejor chiquitito de tela. No sé poder salir con el sol y de una y así ponen morkela. No sé pedir no ir, lo谢谢 es porque la papa no iría. Morando a todas las hojas que su vida es la extrema Dice que no, pero sé que me imploro y me pone por la fe Mami se fue de la arena Con ese bullying para que se desajena Se posona de mi cadena Nunca le baja, siempre con la guapa viena Ella entró, caminó, que le gusta ese montón Lo pasó, es que se lo pasó No, ella me dijo que no Yo que no traje bloqueador pa' tanto, ya no te quema ¿Y qué? ¿Cómo dice? Es un cuantito que tú te traje, va a un chiquitito que te quema Esa bonita que me estoy de una, ya se pone morena Una de mis manos, una de mis manos, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que me imploro y me pone por la pena ¡Uh! 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 Dice que no, pero sé que me imploro y me pone por la pena Si repito que tú te traje, va a un chiquitito que te quema Así cuando te quema que tú te traje, va a una, ya se pone morena Aguillen, 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 agujen, aguitan, marzinho, aguetan,axi ma-assi ma-avito, azul ¡Suscríbete!